...a tu casa, entraste sin formabilización, pensé que era el baño, y yo te sentí a insultar a alguien, que estabas insultado, pensé que estabas al teléfono, ¿recuerdas? Vuelvo a repetir, nunca he estado ahí, y yo no podría, nunca he estado ahí, yo no podría haber hecho nada, si estaba él ahí, no podría haber, me condenaron, y más de lo que he pasado, no lo voy a pasar, y si vos tenés que pasar algo, lo vas a pasar, porque la justicia es la que va a declarar, la justicia es la que va a decir, ahora mete a mi familia, ahora mete a mi familia, seguí mezclando, seguí mezclando las cosas, seguí involucrando a gente, seguí, seguí, seguí involucrando a gente, seguí, seguí mezclando, vos me ubicaste en ese lugar preciso para hacerme una cama, para hacerme una cama, y yo fui aquí, voy a pedir, voy a pedir, yo cantando que te amaba, tanto, tanto amor que decías, ¿dónde estás?, ¿dónde estás?, ¿dónde estás?, por eso, por eso me decías las cosas que me decías, por eso tu mente sigue haciendo historias, ¿de dónde sacaste la mancuerna?, ¿fuiste a mi casa a sacarla esa tarde, verdad?, ¿de dónde sacaste la mancuerna?, ¿de dónde sacaste la mancuerna?, ¿de dónde sacaste la mancuerna?, realmente son enfermos, ¿qué mancuerna?, si esa era tuya, ¿cómo te voy a sacar una mancuerna y nadie se va a dar cuenta, ¿cómo voy a hacer eso?, al gimnasio siempre iba con mis hijas, siempre iba con mis hijas, siempre iba, siempre iba con mis hijas, a hacer compras, ahí está, ahí saqué la mancuerna delante de mis hijos y yo,